El dispositivo es similar al que implementamos la semana pasada. Un frente se hace, aquello que tiene la movilidad reducida en el sistema de carpas que está montado sobre Stanilado Ceballo, y el otro frente con 16 puestos de vacunación en el interior del gimnasio de la esquina encendida. ¿Esto se retoma porque se recibió una partida nueva de vacunas Sputnik? Exactamente, tenemos la vacuna rusa, en este caso para las personas mayores, y bueno, tiene características distintas a la COVID que utilizamos la semana pasada, es menos ágil para disponer de ella, por lo tanto, hoy también es como una experiencia nueva para la organización de articular la cadena de frío con la aplicación. ¿Viene con turno acá? Solamente con turno, personas mayores, si la semana pasada tenía el turno asignado y no pudo venir, se lo va a recibir por supuesto si acredita el turno, lo que pedimos como siempre, porque es para comodidad de las personas que se vienen a vacunar, es que respeten el horario, porque eso evita que se haya amontonamiento de gente, evita que se arme un cuello de botella, y la persona que venga a vacunarse, si respeta el horario, se va a vacunar rápido y de manera muy agradable. ¿Van a hacer relevamientos en los barrios también de personas mayores? ¿De qué se trata esto que van a trabajar organizaciones sociales? Está trabajando, bueno, la regional de salud, la secretaría a través de la dirección de, mi secretaría a través de la dirección de Economía Solidaria con el director Daniel Ríos y la directora de adultos mayores, Lucía Villú, están coordinando para detectar a aquellas personas mayores que por ahí escapan al sistema o que no tienen la tecnología o que tienen reducida la movilidad, se va a ir a buscar casa por casa, es un dispositivo que va a comenzar en pocos días. Gracias.